¿Cállate pues o crees que te voy a dar la mano? No te vas a correr, no te vas a correr porque... No es que ya sabes, ¿eh? Para abajo vamos a caminar, para abajo vamos a caminar ¡Mano al cuello pues! ¡Mano al cuello pues! ¡Mano al cuello pues! ¿Qué pasa lo que digo? Lo que hemos hecho en poco más de una semana nos dice que podemos acabar con ese cáncer que se llaman pandillas Nuestro país vivió hace unos días un aumento de asesinatos por parte de los grupos terroristas conocidos como pandillas fueron tres días, viernes, sábado y domingo financiados por quien haya sido financiado planificado por quien haya sido planificado nos demostró el daño que estos grupos terroristas pueden hacerle al pueblo salvadoreño y hace nueve días iniciamos un régimen de excepción en nuestro país, está en nuestra constitución claro, para aprobarlo se necesitan cincuenta y seis diputados y para aprobarlo en toda su abstención se necesitan sesenta y tres de los ochenta y cuatro diputados pues bueno, votaron sesenta y siete diputados, es decir más de las tres cuartas partes y por eso es que ahora tenemos un régimen de excepción que nos permite tener herramientas que no teníamos antes para combatir la delincuencia y si bien no hemos terminado de implementar la fase tres del plan control territorial ya tenemos alguno de ese equipamiento ahí que nos va a ayudar a combatir más a las pandillas en esta guerra que tenemos con ellas y la fase cuatro de la cual son fruto ustedes que es el incremento de la fuerza armada al doble y la incursión en los territorios de las pandillas ahora nos permite tenerlos literalmente huyendo y escondiendo